Chicuelos, bienvenidos al resumen de FUT Champions con esta plantilla maravillosa. Ya saben que el día de ayer lo dejamos 9 a 1, todavía en rumbo a un rango 2. Así que puede estar interesante, chicos, los cinco partidos que vienen. Tenemos un equipo maravilloso. Ya saben que las reglas son estas, por si no las han visto. Así que, Chicoco, vamos al resumen, a los partidos y a la recompensa. Si quieres comprar tu cartita soñada y mejorar tu equipo en Ultimate Team, hazlo a través de IGGM, una página confiable, segura, rápida y económica. Y no te olvides que con el código ANDY tienes un 5% de descuento. Y de paso, ayudas al chicuelo. Te dejo el link en la descripción de este video. Muak. 9 a 1 íbamos en este momento, chicos. Y bueno, la gente viene con plantilla muy potente. La recompensa, la verdad, es que dan muchas cartitas. Este tiro es increíble. Increíble, como que se traba, le pega después. Y marca un golaco. Después, por supuesto, les mostraré la calificación de cada carta bajo mi punto de vista y mi experiencia. Chicoco, Morgan, nada que decir. MVP. MVP. Recomiendo mucho la cartita, la verdad, me gustó. Sí, la encontré muy potente. La carta de Morgan. Pero claro, tiene algunas cosas que tal vez no a todos les va a gustar. Como por ejemplo, el ritmo puede ser un poquito... Bueno, no es full ágil con otras cartas. Y se nota, se nota que a veces no tiene mucha agilidad. Pero tiene mucho gol. Eso es lo más importante. Bueno, aquí la verdad es que me hicieron unos goles, chicos. Este partido, no mostré el equipo del rival, se me olvidó. 120 minutos, 0 a 0. Y me hace este gol. Rebotito, se la lleva. Le muevemos bien al portero y rebotito de nuevo. Terrible. Terrible. 10 a 2. Igual el rival pasado me tendría que haber ganado el partido antes porque jugaba mejor. Me estaba salvando, la verdad. ¿Para qué mentir? Pero bueno, aquí vienen puros rivales difíciles, chicos. Los siguientes tres. Gol de pura suerte. Aquí empezamos con los goles de polla. Rebotito, rebotito. Rebotito. Chicoco, era increíble. Me estaba rajando y me estaba saliendo todo. Este juego es nefasto en temas goles, rebote y todo eso. Una cosa horrible. Bueno, aquí la arreglamos. Aquí la arreglamos, chicas. Buen golito ahí con Malen. Que Malen tenga unas ganas de usarlo de delantero. Que la próxima semana seguramente use a Malen con Morgan de delanteros. Tal vez una 4-4-2, algo así puede ser bueno. Y aquí Penalaco. Penalaco. Para el 4-2. Al minuto 70 con Morgan, chicos. Goleadora. Aquí íbamos 11-2 ya. Buen equipo del rival. Rival muy difícil. Ahí nos queda el rebote. Mira, mira. Mira, chicos. Bueno, Malen. Mira cómo jugaba. Bueno, aquí también otro gol de polla. Es que increíble. Increíble cómo son los goles en este juego. La mayoría son así. 1-1. Minuto 51. Mira, este golito es todo interesante. Este es todo bueno. Jugaba muy bien este tipo también. Pero nosotros también estábamos jugando súper bien a esta altura. Y aquí, mira. Mira este gol, hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El peor resumen de la vida. Porque estos goles son... Bueno, es que ¿qué puedo hacer? Sí. Si hago la jugada. Bueno, este estuvo bueno. Este gol estuvo sano. Ahí. Hicimos la jugada muy bien. Bien Alex ahí. Ahí nos queda el rebotito. Pase de... Chiripa. Pero aquí esta jugada la hicimos bien. Este partido me acuerdo que... Cuando íbamos perdiendo 2-1. Cambié a la... 4-1-2-1-2. Ya que es la formación que vieron al comienzo ahí en la tabla. Para remontar. 4-1-2-1-2. Pero no con un lateral ofensivo. Sino con los medio campistas abiertos a las bandas. Y está súper interesante. La propuesta. Así que remontamos y llegamos al 5-2 final. Aquí creo que vamos... Claro, por el partido por el rango 2. Partido importante. También difícil. Me acuerdo que este rival, chico. Me lo topé como 3 veces y tiraba... O sea, así como... Buscando, ¿cierto? Y se salía. Se salía todo el rato después. Yo cada vez que lo veía... Me salía yo porque decía... Puta, se va a salir. Pero al final... Como que nos encontramos 15 veces. Y ahí le acepté y aceptó él también. Y era difícil. Gol al último minuto, chico. Golaco. Rango 2. Vamos a la recompensa. Chicuelaco. Recompensas. Vamos a ver. Primer... Un champion que jugamos en esta cuenta. Ranguito 2. 2 de 10.84. 1.86 o más. 2.88 o más. Intranferible. 25.82. Y 2 sobres de IF. Y 100.000 moneditas, chico. Buena recompensa. Pero vamos a ver si valió la pena, chico. El sufrimiento. Yo creo que voy a empezar por los IF. Que es lo que menos fe tengo. Así que... Si camina bien. Si no... Ojo, camina. Chicuela. MSD. Ya la del Barça. Aquí yo no sé cómo es... Cómo se ve si es doble caminante. No es doble. La única... La única chicuela. Y detrás nada. Bueno, igual al menos son descartes. Que no sirve mucho. Chicoco, cuidado con lo que viene. Otro sobrecito. A ver si camina de nuevo. No camina. Este ya fue un... Nefasto de aquello. 3 descartes. Para afuera. Bueno, continuamos con... 25 de 82. A ver qué hay. No camina. MC Español. Bundes. Nada. Tírate un Mendy. Algo así. A ver. Uy, pensé que era Mendy. No un Mendy. Nada que ver. Bueno. Udoji. Nada. Nada, chicos. Vamos a ver el siguiente. Sobraco. Voy a abrir el de 2.88. 2.88. El héroe para el final. Al final. Cartita especial al menos. 2.88. Chicuela. Defensa. No. Ahí estamos mal. Al menos buena media, creo. Y detrás. Renard. La concha. Dos centrales. Y más encima no es la otra. No es la Mappy. 2.88 al final. Qué terrible. Bueno, chicos. Voy a abrir primero el héroe. Porque estos son transferibles. Así que cuidado. Héroe. Este lo tenemos que usar si o si en el próximo FUT Champion. MC. Wooty. Puta. No sé si es bueno. No sé si es buena carta. Porque lo tenemos en la otra cuenta. Y este no sé si es mejor. O sea, el que tenemos en la otra cuenta es el que nos salió en el sobre, ¿cierto? En el Ultimate. La versión Ultimate. Pero este creo que, claro, este tiene peor tiro. Este creo que es peor. Aunque el pase es súper bueno. Bueno, lo vamos a tener que usar. Ya saben las reglas, chicos. Ahí abajo a la derecha. Icono héroe. Sí o sí que usarlo para el próximo FUT Champion. Igual es usable. Ya no me puedo quejar porque te sale un Campos y cagaste. Así que no está del todo ordinario. Vamos, chicos. Transferible. Tírate algo que cueste. Uy, al menos camina. MCO, alemán. Uy, puede ser o no. ¿Puede ser Musiala? No, ¿quién es este desgraciado? 88 bits. No sé si vale a monedas ya. Y detrás, bueno, un Walker, ¿eh? Un Walker cuesta moneditas, creo, 60 por ahí. Ya, bien. Esto me sirve mucho. Y este tipo. Claro, está en precio medio ya. Pero bien, sacamos una casi 100.000 monedas. Bien, buen sobre. Buen sobre ese. Vamos al chico. A ver si camina de nuevo. Camina. Portero Ederson. Bien. Buena cartita. A ver si es doble. Con Carvajal. Con Carvajal. Y detrás, chico. Tirate otro Walker ahí. Ah, nada más. Bueno, ¿cuándo estará Ederson? Ya, son precio medio. Pensé que estaba un poquito más caro. Bueno, tres caminantes igual. Pero aquí ya sacamos morralla. Bueno, ¿qué decirte, chicos? Recompensas nefastas. Pero igual, bueno, un Walker ahí salva. Y va a haber presupuesto para la próxima semana. Buen presupuesto. Porque todavía faltan las de Rival. Así que, muy bien. Chicos, con la nota de la plantilla. Dudek. Me gustó. Me gustó, chico. Así que lo voy a dejar de titular. De hecho, no... Es una carta que la teníamos que usar obligatoriamente. Pero me terminó gustando. Así que lo dejo. Buena, buen portero. Lateral derecho Frimpong. De lo mejor, chico. De lo mejor de la plantilla. Nada que decir. Schlotterbeck se queda atrasado. Culidad y... La verdad es que tiene carencia. David me gustó. Pero le falta energía. Ya, porque igual se cansa. Y después no corre. Después, en el medio campo, chicos. Brand. Horrible. Horrible. No lo quiero usar nunca más. Igual lo usé de MC. Ahí es donde está el problema. Pero bueno, igual es una carta que esperaba mucho más. Mucho más de él. Después, bueno, García. Locura. Porque los tiros de esquina me salvó bastante. La MCO. Maravillosa, chicos. Maravillosa. Nada que decir. Los pases son locura. Saca. No lo quiero volver a ver en mi vida. Malen, espectacular. Hizo mucho. A pesar de jugar en la banda. Rápido. Buena agilidad. Hace todo bien. Todo bien. Y Alex Morgan. Chico. Alex que... Bueno. Chicuelaco. Tengo por acá. Tengo por acá el equipo. La plantilla ya con Guti. Que lo vamos a tener que usar sí o sí. Esto es el equipo. Creo que, claro. Es el equipo que puedo usar después de haber vendido todo. Me quedo con Frimpón. Con Davis. Con Schlotterbeck. Porque están baratísimos. Así que... Y bueno. Dembélé ya saben que nos salió en un sobre. Pero es complicado que juegue. Porque va a llegar el dios Adama. Y no creo usar lo de delantero Adama. Porque quiero usar estos dos. A menos que sea muy bueno Adama. Lo probaremos durante la semana. Morgan Chico. 20 partidos. 43 goles. Espectacular. De los cuales en FUT Champions... Claro. 15 partidos. Y los otros 5. Bueno. Ya saben que jugamos uno... En realidad no saben. Pero jugué un par de partidos en Rivals. Y para hacer la evolución de Malen. Que creo que era obligatoriamente Rivals. Creo que jugué los... 20 partidos. Los 5 en Rivals. Sí. Así que... 43 goles, chicos. Ya. Espectacular. Espectacular. Así que ahí está. Ranguito 2. Buen rango. La verdad. Perdí un partido al último minuto. Y el otro partido que perdimos... Creo que ahí... No me acuerdo cómo fue la derrota. Pero... Jugamos bien. Ya. Y estoy conforme con el rendimiento. Espero que te haya gustado. Y nos vemos la próxima. Un abrazo. Los quiero. Muak. 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 Gracias.